Ayer no te pude callar Corazón herido Ayer no intenté detener tus impetuosos pasos Ayer no pensé regresar a lidar en tus brazos Y hoy no estás aquí Quiero volver contigo Quedo en mi memoria aquella mañana Carte en la mesa y sobre la cama Una triste lágrima más Te quiero más que ayer Y la distancia Te quiero más que ayer Hoy me haces faltar Te quiero demostrar sinceramente Que te quiero y te querré Hasta la muerte Te quiero más que ayer En la distancia Te quiero más que ayer Hoy me haces faltar Te quiero demostrar sinceramente Que te quiero más que ayer Ahora te siento en mi piel Y te robo el recuerdo Ahora te sueño volveré Quedarte en mi cuerpo Y voy detrás de ti Porque nunca te olvido Quedo en mi corazón Quedo en mi memoria Quedo en mi memoria aquella mañana Mujer 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 Hoy me haces falta mujer Te quiero más que ayer Yo te quiero demostrar Que te quiero más que ayer Hoy me haces falta mujer Te quiero más que ayer Cuando te fuiste de mi No te pude detener Hoy me haces falta mujer Te quiero más que ayer Porque tú eres la mujer Que ha cautivado mi ser Y tú eres la mujer Te quiero más que ayer Que lo sepa todo el mundo Te quiero más que ayer Pues tú sí que me haces falta Te quiero más que ayer Yo te quiero más que ayer Te quiero más que ayer